Tú te perdiste, perdiste todo de mí Cómo te quise, te quise siempre sentir Si cruzas la puerta, te vende las alas de mi corazón Si me das, aunque mandas flores después Buscaré, buscando a que vuelvas a mí, por mí Si te das, un problema que no te das Todo de mí, y tú no has esperado Has esperado por ti Ya no te pienso, estoy muy lejos de ahí Si soy honesta, si en mí respiro feliz Cómo te quise, te quise siempre sentir Si cruzas la puerta, te vende las alas de mi corazón ¡Adiós! ¡Adiós! Si te das, no me mandas flores después No estaré, aunque mandas flores después Por mí, si te das, un problema que no te das Si te das, todo de mí, y tú no hiciste nada No estaré, aunque mandas flores después No estaré, aunque mandas flores después Cómo te quise, te quise, te quise, te quise Si cruzas la puerta, te quise, te quise Si cruzas la puerta, te quise, te quise